Consta de veneno, con lo cual no sube. ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte, fuerte adelante! ¡Hola! Bueno, y estamos aquí en Paicol, es un municipio del Huila y vamos a mostrárselos a ustedes para que se antojen y vengan y lo conozcan. ¡Es hermoso! ¡Van a ver! ¡Suscríbete al canal! Un chocolate que es 100% amargo y también uno al 70% y hay otro que es un poco más dulce. La gracia es que precisamente todo el mundo pueda comer cacao puro y no solo chocolate, que realmente es un poco más sano el tema del cacao puro. Lo puedes usar para tu piel, para el cabello y se puede producir con leche y con otras cosas. Acabo de probar, aquí en Paicol, aquí en Paicol pueden conseguir productos de buena calidad de cacao y de café. Acá me estoy tomando una malteada con cacao y siento que no es tan azucarada como la que uno habitualmente consume. Entonces, ya saben, aquí el lugar se llama Paicol, es la mezcla entre Paicol y cacao. Ok. Entonces, aquí están frente a la iglesia. ¿Ustedes conocen el cacao? Están frente a la iglesia. Se llama Paicol el lugar. Y en Paicol pueden conseguir, pues, estas bebidas tan deliciosas. Es la fruta, les presento la fruta del cacao. Sí. Sí. Si no hay cacao, pues no hay chocolate. Claro. Les muestro cómo se extraen las nueces del cacao. Ah. Estas pequeñas nueces son las que se tuestan y pasan por el proceso que les mostré. Sí seco. Sí. Primero pasa por una fermentación y luego por un secado. Sí. Ustedes si quieren pueden degustar. A ver. Coge una semilla y pruebas el verdadero sabor del cacao. Sí, señor. Uy, qué delicia. ¿Como a guanábana? Es una mezcla entre un ácido... Ah, no. ¿Como a guanábana? Una, exacto. Es bien... Nunca había probado la fruta del cacao. Esa es la verdadera fruta del cacao. Muy rico. Y acá se saca el chocolate. Interesante. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Eso es una araña! ¡Suscríbete al canal! 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 Y por aquí tenemos que ingresar, imagínense el tamaño, miren. Y ya está la salida de la caverna. Salimos, terminamos. Hay una que tiene más dificultad, porque tienen que pasar por agua y tienen que saltar con una cuerda. Entonces decidimos mejor por esta. El grupo decidió venirse por esta. Bueno, entonces terminamos con la cueva y ahora hacer un poco de rafting en el río Paes. Y ya estamos listos para hacer el rafting. ¡Fuerte, fuerte adelante! ¡Fuerte, fuerte adelante! ¡Vamos, fuerte adelante! ¡Fuerte, fuerte adelante! ¡Fuerte, fuerte, fuerte adelante! ¡Fuerte, fuerte! alto fuerte adelante fuerte vamos de equipo fuerte adelante fuerte fuerte adelante fuerte adelante fuerte fuerte adelante alto vamos arriba equipo fuerte adelante fuerte fuerte adelante fuerte alto alto atrás alto fuerte adelante fuerte fuerte adelante fuerte adelante fuerte adelante fuerte fuerte alto fuerte adelante fuerte 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 adelante fuerte fuerte adelante fuerte 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 Adelante Vamos a voltear a nosotros aquí No nos hagan porteras Adelante Y llegamos al final del video Esperamos les haya gustado Si les gustó regálanos un like Y este sitio está totalmente recomendado Para que vengan colombianos y extranjeros Y también no se les olvide suscribirse a nuestro canal Si no lo han hecho Y también seguirnos por nuestra red social Instagram Estamos como viajemosmascol Todo pegado Y es un municipio hermoso Vengan, conózcalo, es divino ¡Chao!